Hola, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte como siempre. Mira, hoy voy a hacer una nueva versión de la sardina. Tengo una serie de comidas con sardina y es lo que quiero hacer. Esa serie de todas las variedades que puedes hacer con sardina. Para que no... Es muy aburrido comer lo mismo siempre. Entonces, si te traen sardina para preparar, ya sea tu esposo, tus hijos o tú la compras, pues prepárales una versión diferente. Hoy voy a hacer así simplemente encebollada. Y le voy a poner rajas. Y lo primero que haré es sofreír la cebolla y las rajas. Ya tengo aquí mantequilla, porque lo voy a hacer con mantequilla para que tenga un toquecito de sabor más rico y diferente. Eso es lo que voy a hacer, freír muy bien esto. Y después voy a agregar los demás ingredientes. Quiero hacer también una serie de videos de los frijoles. Porque los frijoles es una comida que siempre utilizamos como guarnición. Pero hay muchas comidas que se pueden elaborar. Frijoles como base, con carne, con verduras, con istamal, con queso, con diferentes formas de hacer. Y quiero hacer también una serie de eso, de las comidas en base al frijol y también de pastas, de sopas. Y por ahora pues estoy con la serie de las sardinas. Estoy preparando videos con sardina. Comidas con sardina, diferentes formas de prepararla. Hay muchas formas de preparar la sardina. Pues miren, ya tengo aquí bien, estoy sofriendo la cebolla y las rajas. Y ahora lo que voy a hacer es poner ajo en polvo y pimienta. Ese ajo tiene cilantro ahí, pero yo le estoy agregando pimienta. Y lo único que le voy a agregar aquí va a ser una salsa de esta de lata. Pero puedes tú hacer una salsita de verduras con tomate o si quieres poner algún chilito, un chile serrano. Pero yo no porque le estoy poniendo rajas. Entonces le voy a poner una salsita. Esta salsa es de chiles. Es como la salsa esa ranchera, no, casera, algo así. Pero es de lata, no la he hecho yo ahora. Estoy utilizando de lata. Esta salsita está elaborada a base de cebolla, chile y ajo. Entonces no hay que ponerle nada más porque ya esa salsa ya viene condimentada. Está muy rica. Entonces la sardina pues ya trae su propio jugo con tomate, con sardina. Así que lo siguiente que voy a hacer es ya agregar. Ya está bien sequita aquí. Ya se redujo la salsita que le puse de lata con las rajas y la cebolla. Voy a agregar la sardina y la sardina trae su propio jugo. Así que no va a quedar seca. Pero va a tener el sabor de esta rica salsa que ya está aquí reducida. Pues bien, ya la he agregado la sardina. Y ahora lo que voy a hacer es pues nada más integrar la otra salsita a la salsa que ya trae, al jugo que ya trae la sardina. Esa viene en una salsa de tomate. Y es lo único que voy a hacer. Taparla un ratito, dejarla que hierva para que se integren los sabores porque pues la sardina ya viene cocida. No requiere de mucho tiempo dejarla en la lumbre o en el fuego, como sea, porque ya está cocida. Nada más queremos que se integren bien, que dé una hervida y ya está lista esta para servirla. La puedes servir con cualquier guarnición, ya sea una de vegetales o una ensaladita. O también la puedes servir así con arroz, con frijolitos fritos. Hay muchas formas de cómo la puedes servir. Pues así quedó la sardina en rajas, mira. Ahí está. Esta es una simple sardina con cebolla, bastante cebolla en juliana y rajas de chile poblano. Es todo lo que tiene y una salsa de tomate y jalapeño es lo que tiene. Y está muy rica esta sardina. Pues muy sencilla, muy fácil de hacerla, muy económica. Espero y te sirva este consejito, lo prepares y lo hagas. Para tu familia, pues que tengas un excelente día.